La joven fue atendida en la vereda por varios ciudadanos que la rescataron del carro que ella conducía. Aparentemente por esquivar un motorizado se impactó con un poste alumbrado público y unas barandas. Y la chica al parecer venía del sentido de allá, se le atravesó una moto y la chica por esquivar, y ahí se culeteó y se vino contra el poste. El accidente ocurrió en las calles, Esmeraldas y Primero de Mayo, centro de Guayaquil. El vehículo quedó con los neumáticos hacia arriba, la parte delantera se destruyó en gran parte. La chica venía en amarillo y ella por querer pasar rápido, el de la moto salió un poquito, la chica se asustó y cogió y viró. El carro pierde el control y ahí da vuelta de campana y se va llevando el poste. Luego del accidente el motorizado escapó, los moradores llamaron al EQ911, Acudieron paramédicos y en una ambulancia llevaron a la joven a un hospital. Agentes de la ATM y de la OIAD tomaron procedimiento. Existe una pérdida de carril con estrellamiento, existen daños materiales al bien público y daños materiales al móvil y también existe una persona herida, que es una señorita que está en el Luis Bernal. Se conoció que la jovencita presenta fracturas fuertes. Su vehículo fue remolcado y llevado al canchón de la Autoridad de Tránsito Municipal. Paul Tutibe en 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!